El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tentarte a mirar Pasar frente a ti El destile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te leva por un rato Que te desploma porque sí El amor es un ingrato El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor es un ingrato ¡Taxi! ¡Taxi! Eran las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Le pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar ¡Gracias! 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 El problema es que es que es conmigo es que es conmigo ¡Gracias! 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 El problema es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estas tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estas tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estas tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tu no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema no es que me diste No es que me diste El problema no es que me diste El problema no es que me diste Gracias. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tentarte a mirar Pasar frente a ti El destile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor es un ingrato Y al final siempre se va Me llevaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minipalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía, ve qué pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa, y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora, y me dijo por un tipo Que se cree que por rico, puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse ¿Qué es lo que hace un taxista, seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista, construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista, en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista, con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir, que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario, han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados, de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se distrae el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Desde todo Desde todo Desde todo Desde todo Desde todo el barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Vino desde España India Martini Gracias India por estar acá Muchas gracias Oh ¡Fundir! Muy bien El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarla en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que no me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es que no te lo que haces El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema no es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es que es conmigo El problema no es que es que te lo que siempre fue un barranco El problema no es que no te lo que siempre fue un barranco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video